Bueno, pues estamos aquí con David Valero, que estamos en Sierra Nevada, en Granada, probando lo último, lo más nuevo de MMR para este año, para 2021, que todavía no podemos decir nada. Y hay que esperar, tenéis que estar muy atentos a nuestro canal de YouTube, a nuestra web, que enseguida os lo presentamos. Y nada, ya vamos, es que estamos aquí con David, probándolo, y vamos a aprovechar para hacerle algunas preguntillas. A ver, ¿qué tal? ¿Vas a estar aquí mucho tiempo en Sierra Nevada, entrenando en altura? Bueno, sí, la verdad es que estaré aquí ahora sobre tres semanas, aproximado. Bueno, tendremos la fecha más próxima que tenemos el Campeonato de España, el 20 de septiembre. Y bueno, hasta esa fecha estaré por aquí, entrenando, y bueno, intentando seguir con la planificación de cara también a la Copa del Mundo, que es a finales de septiembre, y ese mundial que tenemos de Cop Country y Campeonato de Europa también. De la Copa del Mundo, ¿qué fechas tenéis? Bueno, se concentrará todo en una semana, va a ser una semana del 29 al 4 de octubre, y será, por ejemplo, el 29 que es martes tendremos un short track, en miércoles tendremos descanso, jueves tendremos una carrera de Ghost Country, viernes tendremos otro short track, sábado tendríamos descanso, y domingo tendríamos la última carrera de Ghost Country de Copa del Mundo. Sería una semana muy, muy exigente, muy dura, y bueno, pero bueno, tenemos que estar contentos porque al final creo que se va a poder llevar a cabo una mini Copa del Mundo, en el que se podrá llevar a cabo la disciplina y disfrutar del mountain bike, y luego también que todos los espectadores disfruten un poco de este deporte. Después, Campeonato del Mundo. Después tendremos el Campeonato del Mundo, que será en Austria, y un circuito que no ocurrió ninguna vez, y bueno, yo creo que será también una concentración bastante interesante, porque será Copa del Mundo de Descenso y Copa del Mundo de Ghost Country, y la siguiente semana llevaremos a cabo el Campeonato de Europa, también más o menos está puesta la sede, pero está todo un poco en el aire, como está siendo todo este año, un poco toda la aventura, ahora que estás preparado para lo que surja, y bueno, y que salga el resultado que mejor sea. Es tu objetivo principal para este año, ¿no?, el Campeonato del Mundo. Sí, bueno, este año al final, al ser año que han quitado los Juegos, el objetivo era Tokio 2020, pues estar representando a España y hacer un buen resultado, y con eso, al anablarlo, llevaremos el Campeonato del Mundo, al final la carrera más importante de este 2020, e intentaremos hacerlo lo mejor posible, al final una carrera que siempre te motiva, siempre va al 100%, va representando a tu país, y es una carrera muy, muy importante para cualquier corredor. Y el año que viene, ya sí, Tokio. 2021. Bueno, esperemos que sea todo con normalidad, tengamos un 2021 como teníamos planificado este 2020, una Copa del Mundo normal, un calendario normal, y por supuesto una Olimpiada en el que podamos estar allí disfrutando de ese gran espectáculo. ¿El circuito y eso, que lo pudiste ver el año pasado y eso, se adapta a ti y te gustó? Bueno, es un circuito como el que viene siendo siempre los Juegos Olímpicos, circuito artificial, tiene una zona bastante complicada de piedra, sin piedra, sobre todo con unos grandes desniveles de bajada, luego tiene unas zonas naturales, yo creo que han hecho un poco mezcla de todo, un poco de, te han cogido un poco de aquí, un poco de allá, y han hecho un circuito muy, muy, muy olímpico, como yo diría. Hace poquito, ¿no? La semana pasada, hace dos, te estrenaste en carretera. ¿Qué sensación? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, la verdad que contento, contento con las sensaciones, y sobre todo de poder correr algo, al final lo que iba buscando era poder competir, hacer una buena, ir cogiendo ritmo de competición poco a poco, y bueno, las sensaciones fueron buenas, disfruté mucho, la verdad que, con el ambiente de corredores, y durante toda la carrera, y bueno, la verdad que, me salí una buena experiencia, y vi que, al final también, una parte que le puede aportar buena al mountain bike, la distancia, y los cambios de ritmo que tienen, los de carretera. Pero a David, le vamos a seguir viendo en mountain bike, ¿no? Sí, sí, seguiremos corriendo en mountain bike, y bueno, la semana pasada también, corrí la primera de Ghost Country, un poco retirado del objetivo, pero bueno, al final sabemos que queda un mes para mejorar, para trabajar duro, e intentar mejorar esa posición. Última pregunta, Rakis o Kenta, si tuvieses que quedarte con una bici para siempre. Bueno, es que ambas bicicletas tienen su toque, pero yo soy un corredor que me gusta correr con rígida, me gusta la Rakis, y son corredores que me gusta correr con todo lo que puedo con rígida, pero bueno, para confort, disfrutas también, la Kenta me encanta, sobre todo al final te da mucho rendimiento en la bajada, en la subida, al final te penaliza un poco, pero también te da otro tipo de tracción, pero sí, que me quedo con Rakis. Bueno, David, pues muchas gracias, y muchísima suerte este año, y en todo lo que te propongas. Muchas gracias a vosotros, y esperemos daros mucha alegría, y que se haga un mini calendario lo mejor posible.